jajaja ¿que dice? jajaja ¿me meto o que? ¡me cae en el agua! jajaja jajaja su hermano era Karen Enrique jajaja 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 ¿me das permiso? jajaja 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 ¿me da? jajaja el boxeer abajo viste jajaja 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 ¿que onda amigos? ¿como están? yo soy Zurrot y sean bienvenidos a un nuevo video si hago pop y no hay stop Y bueno amigos como están viendo en el título de este video Pues así es amigos el día de hoy Vine a documentar algo que está haciendo la gente Algo organizado por Raúl Márquez Que organizó un baño masivo en el Paseo Santa Lucía Como pueden ver de aquel lado amigos Están todas las personas A grabar los locos Están todas las personas allá Que la neta están haciendo un baño masivo Ahorita vamos a grabarlos, a documentarlos A entrevistarlos amigos para ver Que rollo y pues no me encuentro solo Me acompaña también por acá los compas La Cruz baby ya sabes Y tu hermano como se llama el que está en la cámara Raín López ya saben amigo Raín López Que rollo con toda la gente Tu te vas a bañar ahorita loco Claro ya también trajimos nuestro pajito Y nuestro jamón con pelos Vamos de aquel lado amigos Y otra cosita que también estoy viendo amigos Que me acabo de percatar Vamos llegando nosotros y hay muchos medios de comunicación Y aparte también hay policías Como pueden ver de aquel lado Grábalos por favor Hay policías amigos Y por allá se están bañando Oh ya me dieron ganas No traje chor amigos Pero a lo mejor ahorita me voy a encuerar Me voy a meter a ver qué rollo A ver vamos a preguntarle Disculpe usted se va a meter aquí a bañar No ¿Qué opina del baño masivo que organizó la gente? Bueno pues si así lo desean Este probablemente a falta de agua Tienen el deseo de refrescarse un ratito ¿Usted tiene agua en su casa? Sí ¿De dónde es? Es Santa Catarina Sí gracias Para pedir por mis botecitos ¿Sí me va a dar o no? Claro que sí No está bien no muchas gracias Vamos de qué lado Ay qué rollo loco Si trae agua Tú traes agua en tu casa ¿De dónde eres tú? Somos de aquí del tierra ya saben De tierra y libertad Y allá no hay nada de agua la verdad Disculpe ¿Qué está pasando yo aquí? Pues se están aventando a Santa Lucía ¿Por qué razón? ¿Quieren agua? Sí Pues el tema de mi casa Uy usted tiene agua en su casa A veces ¿No más a veces? A veces No ya está Entonces para caerle de rato ¿no? Por unas cubetas Vamos allá loco vamos Vamos amigos de este lado Tú trajiste ropa para bañarte loco Mira ya se metió este compa Ya te metiste tú loco ¿Qué pedo? ¿Está fría el agua? Está fría ¿Por qué razón se están metiendo a bañar loco? Pues dicen que para Es como forma de protesta Para que la escasez de agua se disminuya ¿Y crees que con eso haya más agua? Realmente no pero lo hace más divertido ¿Crees que se llene la fresa loco? No pero ¿Cómo sentiste ahí? Si te echaste unos buenos clavados Simón Sí Está con más el ambiente güey Te hacen Ey si yo no traje traje de baño Me puedo meter en boxer Yo tampoco güey Ay como Pero si Vienes en traje de baño No profunda el agua No mames Está como aquí Ey luego los policías ¿Qué dicen o qué? Pues dijeron que no nos podíamos meter Por que el agua estaba sucia Y los andan secando Ya graba los policías Hay mucha fuerza Para proteger y dormir Ah no así no es Va así no es Pero Vamos de este lado amigos Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos visitas tú? Juan güey ¿Dónde eres? ¿De quién era? Ah de Monterrey Es todo loco Algo bien Vamos de este lado amigos Vamos de este lado pues para ver Para ver quién más se ha metido acá a bañar Bueno amigos como pueden ver Aquí hay más gente que se está bañando ¿Tú ya te metiste a bañar vato? Ya van dos veces que me meté Sí pero otra vez vato No te han dicho nada Los de fuerza civil No No te regañan A nadie Si los están dejando ¿Crees que si yo me meto ahorita Me digan algo? No Ey luego ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se están metiendo aquí a bañar loco? Que por la Que por protesta por la falta de agua En todos los ¿Tú de qué parte de Monterrey eres vato? Cerca del topo Ah por el topo Pero por ahí hay una fábrica que da agua ¿no? Sí Algo así ¿Sí ha sido? No vivo cerca pero no vivo exactamente ahí O sea me quedo medio alejado Pero es la única manera Ah ok ok ¿Por Tierra Libertad o qué? Sí Ah somos de ahí compadre Claro Oye no yo vivo ahí por la granja Y ahí pues No han cortado el agua hace como dos semanas Gracias a Dios Tenemos agua No sé ustedes de qué parte de Monterrey Se dan amigos Pero comenten ahí en los comentarios Díganos de qué parte son ¿Cómo te llamas tú vato? Aldo ¿Quieres mandar saludos a? ¿Alguien algo que le quieras decir a la gente acá del agua? Yo a este vato lo conocí en la prepa ¿Sí? Sí a veces que bueno ahorita ni se va a acordar de mí este vato ¿Alguien que le quieras mandar saludos loco? A la de Multimedios A María Julia Un saludo a María Julia, a mi ruca A Karelli Ruiz Karelli Ruiz Algo que le quieras decir No está por aquí Karelli Ruiz loco No Es que la vimos que estaba Vicky iba a venir a modelar Es que es uno de esos guardias No ya está loco También se metieron tus amigos Vienes con amigos ¿Todos son amigos? Sí, mono Es todo No, ya quedó loco ¿Qué vamos a ver? Oh, eh, graba, graba loco Eh, vamos de qué lado amigos A ver qué está pasando Acá también está otro vato loco Ya, uno, dos, tres, cuatro Como ocho o diez personas amigos Eh, qué rollo ¿Tú qué vas a meter? ¿O qué te vas a apretar un quiabado? Ya estoy ansioso por meterme a esta agua tan limpia ¿Pero trajiste traje de baño o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Piña, piña, piña, piña! ¡Piña, piña, piña, piña! Y lo mejor de todo Está bien loco Y lo mejor de todo Es de que es de sabor piña Mira el sabor piña Mira, mira, ese vato Mira, ese vato Mira, grábalo Mira, ese vato ¿Qué está haciendo? Se está ahogando Ayúdenlo El sabor pepino, amigos El agua, miren Es pepino ¡Eh, vato! ¿A qué sabe el agua de pepino? Ven, ven, ven Eh, ¿qué tal está el agua? Está fresca, está fresca Está fresquecita Son hermanos ustedes Son primos, novios Ah, es todo ¿Desde dónde vienen? De Santa De Santa Catarina ¿Y vieron este evento en dónde? ¿En el grupo de Facebook? En el grupo de Facebook ¿Y qué opinan del evento? Nah, pues Nada, nada Mánche de que se vinten de una vez Que se vinten todos ¿Sí? Sí Algo bien Pero no traje baño ¿Cómo me meto, loco? Tampoco, yo sí me meto Yo sí me meto O me encuero Yo sí me voy a encuero, la verdad Con un boxeo ¿Y luego desde qué horas tienen aquí ya bañándose? Eh, apenas Apenas me acabo de meter yo ahorita Hace como unas ¿Qué? Cinco minutos yo creo Vi que el grupo habían puesto que a las Lo citaron a todos a las seis de la tarde Aquí en el Museo de Historia ¿Va? Sí No, tamaño Vamos a la venta de radio ¡Grábalo, López, grábalo! Está chido este rollo ¿Qué dice? ¿Me meto o qué? ¡Métame el agua! Mira el niño, ¿tú dónde eres, vato? De Guadalupe ¿De qué parte de Guadalupe? No sé ¿No sé? ¿Tienes agua en tu casa? No No, no tienes ¿Desde cuándo no tienes agua, López? Desde Comantier Pues algo mal Pues ojalá y pues Pronto haya agua también en la presa de la boca Pronto que se venga una lluvia o algo así ¿No? Algo bien ¿Qué opinas de aquí? ¿Desde qué horas están acá? Como desde las 6 Estamos esperando a ti ¿Neta? ¿Y viste que iba a...? ¿Llega 10 de margen? No, es que los estaba esperando ¿Viste que iba a llegar o qué? Sí, te sigo ¿Neta? ¿Desde cuándo? Desde hace mucho ¿Tienes agua tú en tu casa? No ¿De qué parte eres? De Guadalupe Ahí está mi hermano, mi hermano Es tu fan Ay, con el que estaba hablando ahorita Ahí, díganlo Grábalo Qué mentiroso Dijo que su hermano era Kareli Ruiz Vamos a metearles un globo Sí, me das permiso Eh, me das otro ¿A qué rollo? ¿Dónde está transmitiendo? ¿Qué rollo? ¿Cómo está mi gente? De Guadalajara La mayoría de personas De Guadalajara ¿De dónde es usted, oiga? Yo de Guadalajara De Guadalajara ¿Y qué opina que aquí en Monterrey No tenemos agua? Pues está de su puta madre Está bien cabrón ¿Y por qué no nos mandan agua? ¿No nos donan? Pues no sé, pues hay que hablar con el gobierno de allá ¿Se va a meter usted a bañar ahorita ahí? En peor momento me vine a vivir aquí a Monterrey Ah, ya se vino a vivir aquí a Monterrey Sí, que es lo peor ¿Ya cuánto tiene viviendo aquí? Tengo aproximadamente un mes Un mes, hijo de su ¿Y cómo le ha ido con eso del agua? O sea, si está batallando con cubetas Pues prácticamente patas culo y sobaco, güey ¿De qué? Y ahorita se va a bañar usted No, pues me da miedo besar una pinche mano más ahí cabrón No, güey, no pasa nada Es el agua de pepino, mire Dicen que nos mandan acá en transmisión Que nos mandan dos litros por estafeta Saludos a toda la gente que nos está viendo acá Saludos Le manda saludos a su compa Jesus Rod Algo bien El Jesus ya se va a aventar, dice Ahorita, ahorita me voy a encuerar Algo bien Vamos amigos, pues ahorita les voy a seguir documentando Voy a ver qué rollo, qué está pasando A ver cómo le hacemos acá Y a ver si me meto Qué rollo A ver qué opina la gente Si quiere que me meta o no Ahí viene un señor de 40 años Vamos a preguntarle si se va a meter Disculpe joven, usted se va a meter a bañar aquí en el baño masivo Buenas tardes Yo me voy a aventar ahorita con esta ropa Sí Este va Ay, Jesús Grimaldo ¿Qué onda perro? Yo pensé que íbamos a hacer un recorrido Por el Santa Lucía Y nos íbamos a meter o algo así Pues ahorita le caminamos Eh, ¿dónde está el protagonista? El que hizo el evento, ¿dónde está? Raúl Márquez Quiero entrevistar ¿Se fue? Sí, creo que sí ¿Para dónde se fue? Pues para su casa Sí, pues sí Pero ese es el mero mero, ¿no? El más protagonista, una señora que traía un arma Neta ¿Cómo que una señora que... Ah, este vato O sea, la gente traía pistolas de juguete Sí, una, una señora nomás Y ahorita ya no hay nadie que tenga así pistolas No, porque llegaste bien tarde Y... No, ya andas quemando la racita No, no llegué tarde, sino hay que... Se atrague, estamos inco convenientes No llegué tarde, sino no llegué temprano Fui por el micrófono, que muchas gracias al Joey Y saludos al Joey que me prestó el micrófono Saludos, Joey Aquí está nuestro compa Se va a echar un clavado Va a salir en la tele, en la televisión Oh, mi compa se aventó con la cartera Eh, traí la cartera, loco Se la rifó, dale La gente quiere que yo me meta, amigos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué se meta? 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 ¿Qué onda, loco? Ya me tengo que meter Me tengo que meter porque Porque lo voy a acabar con la racita, va, loco Bueno, amigos, como pueden ver, ya estoy cambiadito Ya me prestaron por aquí un show, la raza Mis compas también ya están cambiaditos Acá ya nos vamos a bañar A ver qué dicen ¿Por dónde nos aventamos? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿O de allá? ¿O de allá, loco? Nos aventamos de allá, loco ¿Qué, qué, 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 qué Kárguenlo y aviéntelo Cárguenlo y aviéntelo ¿Dónde saquí más quieteo? Que se no, no saquió ¿Dónde saquí más quieteo? A ver si... A ver si... ¡Hola,�e! ¡Hola, me yo pero voy a quitar la cabrilla todo el boxeo no va a jugar se le cayo el chor esta acabando me dejaron los motos gente pasalo loco amigos vamos a entrevistar también al Alejandro Villanueva que acaba de llegar un colega que también viene a documentar a difundir este tema que la neta pues es un tema serio es una cosa seria que onda loco que roya un abrazo no te asustes loco si tu no te vas a meter aquí loco andamos viendo ahorita que opinas de este evento que organizo Raúl Márquez loco lo organizo Raúl? aqui anda? no tu como el Raúl hay que preguntarle la neta no supe muy bien supe que se iba a meter mucha gente pero no supe de que se trataba ya se metió mucha gente vas llegando que recomendaciones les das a las personas cuando ya tengan agua como la pueden cuidar cuando te bañas poner un botecito un agua para que eso para bajarle para el baño lo que estas lavando los trases también para bajarle para el baño y pues hay que aprender esta nueva crisis ya se extraña a bañarse como que con la regadera si es extraño tu como has batallado y como te las has visto duras cuando andas en estos días la verdad en el montecito loco en el montecito aparte como quiera nos bañamos cada tres días entonces algo bien algo bien como quisiera poder vivir sin agua ahhh va para la voz méxico quiere mandarle saludos a alguien usted este a samuel a quien? a samuel a samuel garcia si a él si ni siquiera hay agua no importa el agua es para todos también para él ahhh es todo ya quedo amigos aquí seguimos algo bien de donde? de que parte de monterrey son ustedes? mira compadre saludos desde meritito santa catarina donde viva el babo ahhh y luego si traes agua ya loco? pues mas o menos de repente de repente si llega de repente no depende del día si depende del día yo lo conozco a él y tu loco de donde eres? de donde eres? a chinga de donde? salen una pelicada de elite no? es elite de donde eres tu loco? de aqui de monterrey compadre de aqui mismo del centro de monterrey tienes agua o no? no la verdad los ultimos dos días no tuve algo hey como te enteraste tu de este evento? pues en facebook dije desmadre pues a ver que se arma si va te gusta el desmadre si normal cuantos años tienes? si si ya estoy grande son ya veinticuatro veinticuatro veinticuatro? tu? veintitres años cuantos me calculan ustedes? quince jaja no tengo veinticuatro loco tenemos veinticuatro loco no loco tenemos veinticuatro los dos tambien los tres El Cuarto MX, un saludo para todos. Eh, pero también hay que mandarle un saludo a Careli Ruiz que nos está viendo desde el multimedia. ¡Careli! 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 Eh, pero estaría chido que hubiera venido Careli Ruiz, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como que faltó. Sí, para. Deja tu chabana, güey. ¡Uy! Me falta la vida. No, pero algo que quieran decir, loco, algo así, algo que le quieran recomendar a la gente cuando tengan agua para que la cuiden. Llenar botes. ¿Llenar botes? Sí, es lo básico. No sé, güey. ¿Que no se la tomen? ¿Algún consejillo para que cuiden el agua ya que haya? Agua de limón. Pues que ahorren, ahorren muchísimo. ¿Y cómo la pueden ahorrar? Pues digo, básicamente no bañarse tanto, unos cinco minutillos nada más. Bañarse juntos, bañarse juntos. No, como sea, bañarse hasta lavar la ropa ahí también. Cinco cometazos, máximo seis. ¿Tú de qué parte de Monterrey nos acompañas? De Nicolás de los Garza. Sí, claro, ¿no? No, allá tenemos agua, ¿no? ¿Y hace cuánto? Se tira la lavadora. Pues ya había problemas de agua desde antes de la sequía y de la crisis. Problemas de baja presión, muy baja presión. Haciéndolo moral. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eres el que se puso ahorita mi choro en la cabeza? Sí. Ahora tuyo, güey. Sí. Lo siento, güey, le venga a cholar. Les quiero decir algo. ¿Y si nos besamos? Esto es lo que se está viviendo aquí en este evento, en esto, ¿cómo se le puede decir? Baño, baño que... Baño masivo, baño masivo, protesta para el agua. Albercada en Santa Lucía, güey. Albercada en Santa Lucía. Y pues nada, amigo, yo creo que hasta aquí vamos a dejarles ya este video. Espero que les haya gustado, amigos. Dejen su comentario, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué no tienen agua? Díganos aquí en los comentarios de qué parte son. No sé, yo también quiero saber. Díganos en los comentarios de qué parte son de Monterrey. Suscríbanse, dejen su like. ¿Algo que quieran decir ustedes? Yo quiero decir algo, me gustó la chava de Telediario. Me disculpo si sienten el agua un poquito más caliente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!